¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, dale pues. Entonces, lo que pensaba era empezar con con un pues como un repaso rapidísimo de todo lo que hemos visto para un como resumen de lo que hemos visto y ya después pues les hablaré de lo que nos faltó la la vez pasada, ¿no? Entonces en lo que tenemos en refuerzo, pues tenemos un tenemos un agente que está pues en un cierto estado y que tiene varias posibles acciones a realizar y lo que tiene que hacer es decidir cuál de estas acciones se realizar y cada vez que toma una acción pues pasa a un siguiente estado y recibe una cierta recompensa, ¿no? y entonces lo que lo que se quiere pues en estos algoritmos es un proceso de decisión secuencial y lo que quieren estos algoritmos es básicamente poder aprender una función de valor que es B de S o o este o Q de S A que básicamente es como el valor esperado de la recompensa total acumulada o sea, es cada vez que yo me muevo recibo una recompensa y me vuelvo a mover recibo otra recompensa y así me voy este recibiendo en las recompensas ¿no? entonces cada las funciones de valor lo que me dicen es el valor esperado de la recompensa total acumulada que espera la gente recibir y normalmente pues esto es siguiendo una cierta política ¿no? entonces el esquema común de estas de estas sumatorias recompensas pues es ponerle una gama ¿no? aquí una gama una gama cuadrada R3 este etcétera ¿no? entonces por un lado tenemos esto que es el valor esperado estos me representan el valor esperado y la recompensa total que espero acumular a partir de este estado o a partir de este estado haciendo una acción y después siguiendo la política esa es una parte y la otra parte pues es la la política ¿no? la política que dado un estado pues me regresa una acción me dice en cada estado qué acción qué acción tomar ¿no? eh los algoritmos que hemos visto eh en general aunque no todos en general aprenden estas funciones de valor y aprenden las funciones de valor óptima porque si ya sabemos la función de valor óptima pues la política pues simplemente podíamos tomar o podemos tomar el este la acción que me maximice esta cosa si esta es mi 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 función de valor óptima pues esta sería mi política óptima ¿no? eh y entonces estas cosas van aprendiendo gradualmente si si se supiera la función de transición de estas cosas y las recompensas pues entonces se pueden usar estas ecuaciones de Bellman para pues una función de valor yo la puedo eh estimar con respecto a la siguiente función de valor con la siguiente función de valor ¿no? que es como bueno la transición ¿no? probabilidad que se prima hacia ¿no? y la recompensa más el de de S' ¿no? entonces lo que me está diciendo esto es un poco como bueno eh esta la función de valor de S yo la puedo estimar en términos de la función de valor del siguiente estado al que llego con esta acción y como esta transición no es determinista pues entonces pues tomo en cuenta pues a todos los estados que puedo llegar con esta acción ¿no? capaz que a este llego con punto 7 y capaz que con la misma acción llego a otro S' con punto 3 y entonces sería punto 7 por la recompensa de llegar a este y lo que espero recibir a partir de este más punto 7 por la recompensa cuando llego a este y lo que espero recibir a partir de este ¿no? entonces eso si yo supiera estas cosas lo que sucede con en esto de diferencias temporales es que yo no conozco esto ¿no? y entonces las 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 funciones de valor o sea el B o el Q los aproximo con lo que tenía más un alfa que es un factor de aprendizaje y un error ¿no? en donde normalmente si yo quiero no sé si yo quiero estimar una función vamos a poner Q este cuando puedo hacer esto con alfa el el Q verdadero vamos a ponerle a este disco menos el Q ¿no? y esto si lo hago pues esto va a converger al al Q máximo ¿no? después de un rato la bronca es que yo no conozco esto ¿no? y entonces lo que se hace es para este en lugar de de Q asteris vamos a ponerle un Q un Q aproximado ¿no? y entonces para poder calcular esta cosa entonces hay diferentes diferentes opciones que han hecho para el Q aproximado ¿no? entonces uno es ACBR más gamma Q del siguiente o sea este es de este es de SA ¿no? y esto sería de SA entonces esto es del S' A' ¿no? y si yo uso esto en lugar de esto entonces el algoritmo que hace eso se llama SARS si yo lo que hago es que hago R más gamma y pongo aquí Maxa de Q S' A' ¿no? entonces este este le llaman Q' ¿no? que es el que estoy usando para ajustar mi mi función ¿no? si en lugar de tener un paso como como aquí o como acá hago varios pasos o sea hago R más gamma R2 más gamma cuadrada R3 más más un gamma N Q por ejemplo de un pues no sé ese pongamos de S' M' A' N ¿no? entonces pues esto es esto también lo puedo hacer en lugar de este que no tengo el real lo puedo aproximar este Q' lo puedo aproximar con esto ¿no? y entonces es de N pasos y puedo usar trazas de elegibilidad para ver por dónde pasé y entonces con eso ajustar o inclusive en lugar de poner esta esta Q pues podría poner directamente la recompensa total acumulada menos la Q' ¿no? aquí el alfa ¿no? este sería mi error y esto es más o más lo que hace Montecarlo o sea Montecarlo deja correr esta cosa hasta el final acumula ve cuánto de la recompensa total acumuló y con eso puedo ajustar este esta Q' o puedo ajustar digamos este error para ajustar finalmente esta función ¿no? entonces pues esos son esos son más o menos lo que todos los primeros algoritmos que vimos de refuerzo en donde estamos ajustando una función pues básicamente así y como no y lo que hacemos es que usamos un estimador para para estimar esto ¿no? para estimar esto usamos otro estimador ¿no? esta vez le llaman bootstrapping porque estamos haciendo algo para estimar estamos usando un estimado para estimar otra cosa ahora lo lo interesante de esto es que a pesar de que usemos este tipo de estimaciones del real que es muy gorda esta cosa de todos modos si tenemos estados discretos acciones discretas y si nuestra función digamos de 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 transición no cambia es estacionaria este esta cosa converge converge a la política óptima lo cual pues está pues está bastante bien ¿no? este bueno que tenga esas cosas de convergencia esas pruebas ahora si tenemos muchos estados y muchas acciones esto ahorita lo que les presenté normalmente se almacena en una tabla ¿no? en una tabla Q en donde yo tengo estado tengo acción y tengo aquí mi Q mi Q estado acción ¿no? entonces para todos los pares estado acción yo tengo aquí un valor que voy a estar actualizando ¿no? este con con esta no sé pues si hago que hago este R más gamma el max a Q menos Q etcétera pues con Q learning pues este cada uno de estos de estas partes de mi tabla los voy aproximando dependiendo de que estados acciones visite ¿no? y cada vez que visito uno de estos actualizo esta tabla el problema es que si tenemos estados de acciones grandes espacios muy grandes pues no podemos construir una tabla o tenemos que hacer aproximaciones muy fuertes discretizaciones burdas ese tipo de cosas y entonces lo que se hace pues es que se aprende una función bueno de la tabla aprendemos una función de nuevo SA pero ahora que depende de ciertos parámetros ¿no? y normalmente para aproximar funciones pues lo que se usa es el muchas veces el error cuadrático medio ¿no? este digamos si la función es Q pues el Q verdadero menos el Q aproximado al cuadrado ¿no? y y si saco el y lo que se hace esto es por variante ¿no? entonces los los parámetros de esta función se actualizan este con un factor de aprendizaje error ¿no? y la derivada del gradiente de la bueno gradiente perdón de la de mi función con respecto a los a los parámetros ¿no? y eso normalmente se hace para 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 aproximar funciones ¿no? este si 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 estos son los parámetros de mi de mi función Q ¿no? y aquí pues regresamos regresamos al problema que tiene refuerzo este error pues normalmente es la función real ¿no? menos la función esta que estoy aproximando ¿no? le podemos poner si quieren este la función que estoy aproximando ¿no? no tenemos esto ¿no? y pero podemos usar pues todo lo que acabamos de ver ¿no? pues en lugar de esto podemos hacer este R más gamma Q o R más gamma no sé qué o podemos usar la recompensa total etcétera todos los que vimos para aproximar ese error lo podemos usar ahora para aproximar funciones ¿no? entonces pues esto es lo que se empezó empezó a hacer en lugar de esta de esta Q real pues se usaban pues estas cosas como o la recompensa total bueno lo de no tan G o hacia R más gamma Q o hacia R más R más gamma R más gamma cuadrada otra R etcétera más Q ¿no? entonces cualquiera de estas opciones y hay más las usaba aquí para calcular este error y usar pues aproximar mi función como se aproximan funciones en general ¿no? y bueno no como se pueden aproximar funciones usando gradient ¿no? ahora la lo interesante es que pues si queremos aprender una función pues podemos usar pues una una podemos usar una red neuronal profunda ¿no? para aproximar funciones lo importante de esto es que ahora las entradas al sistema pueden ser imágenes ¿no? entonces en lugar de que yo tenga que especificar cómo representar el estado y entonces viene algo o está un robot o está un un agente interactuando o lo que sea y en lugar de yo tenerle que decir a ver te voy a representar este estado por medio de estos atributos ¿no? que es lo que normalmente se se hacía lo que hago es no, no, no ahí te va la imagen directa lo paso a esta red este convolucional este de no sé cuántas capas y que esto me dé una representación adecuada para poder aprender una función de estas ¿no? y entonces pues ahí de los de los primeros que hicieron es pues justamente este mismo esquema en donde decía bueno la mis mis atributos los los actualizo usando mi 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 este usando Q-Learning entonces esto era R más gamma este max A' de de Q S' A' este mis parámetros ¿no? menos mi Q de SA este parámetros y todo esto multiplicado por por el por el gradiente con respecto a mis parámetros de mi función Q de este OCS A parámetros ¿no? que depende de eso ahora lo que hicieron bueno para aprender funciones de este tipo usando usando Deep Learning lo que hacen es que pues hacen un hacen estas cosas de mini batch ¿no? o sea toda esta cosa se puede actualizar con cada ejemplo con todos los ejemplos o tomando un subconjunto de ejemplos lo tomas aleatoriamente y sacas un promedio ¿no? el estocástico dicen pues haz eso ¿no? agarra varios y con eso hace esta actualización y con eso va actualizando los parámetros que tengas ¿no? entonces lo que hicieron en Q-Learning fue dos cosas uno esta esta READ la la dejaron fija durante un tiempo para que no se esté moviendo un tiempo con la que quieres actualizar ¿no? y después de un tiempo la intercambiaban y eso es lo que había hacía QN de QN y lo otro que hicieron es lo que le llamaron Experience Reclare ¿no? que Experience Replay pues no es otra cosa pues más que un un tipo minibatch ¿no? entonces pues ya con este esquema de aproximar funciones pues podemos usar todo lo que hace este Deep Learning ¿no? podemos usar Stochastic RadioSearch podemos ponerle Momentum ¿no? este podemos usar el Adagrad o como se llame podemos usar el Adam este el RMS Prop este y todos los que hayan salido ¿no? y pues hay muchos no me sé todos pues pero todos los podemos usar para actualizar la función una función ¿no? finalmente estamos actualizando actualizar los parámetros de una función pero usando pues toda la todo lo que se usa en en aprendizaje por refuerzo ¿no? y entonces pues salió esta cosa del este del DQN y y luego pues salieron variantes ¿no? este salió el el double el DQN y el Prioritize este DQN que era Prioritize con los Primes Replay y un DDPG para para acciones continuas y luego salieron todos los distribuidos ¿no? entonces el el A3C este el 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 APX y el Arturito este tonen donde decir bueno es que esta cosa se tarda mucho vamos a distribuir estas actualizaciones de las funciones etcétera y bueno y estos son algunos hay muchos más ¿no? y la otra parte que también se usa es que resulta que hasta que en general lo que se trataba de aproximar eran funciones de valor principalmente la función Q pero pues nada nos impide aproximar aproximar directamente la política ¿no? y la política pues si podemos poner una una función que tenga ciertos parámetros ahora le vamos a poner Q en lugar de T ¿no? y entonces los parámetros de esta función los podemos ir ajustando de una forma muy parecida de nuevo vamos a ponerle beta para que no sea alfa pero es lo mismo es un factor de aprendizaje este mi recompensa total un gradiente con respecto a los parámetros de la de la función de logaritmo de la función ¿no? este ¿sí? eh entonces pues resulta que a esto si lo quieres hacer más estable es conveniente ponerle una función base entonces en lugar del G de T pues se puede usar el G de T menos B y entonces esa es una forma pero esto supone que pues tienes que acabar todo el episodio completo para poder tener la recompensa completa ¿no? eh si lo quieres hacer de un paso pues entonces pues en lugar de hacer esto sustituye esto por una un estimado de la recompensa total de un solo paso y entonces puedes usar el Q entonces Q menos B y a esto le llaman le llaman A por advantage ¿no? o puedes usar si quieres pues el el de R más gamma B prima menos B ¿no? dentro de esta cosa ¿no? y con eso entonces puedes aproximar funciones para la para tu función de política ¿no? eh y alguien puede nada más aprender esto o sea nada más aprender esto y no aprender esto ahora lo que han lo que han hecho muchas veces es que aprenden las dos o sea aprenden tanto esto que a este le llaman critic como a este que le llaman actor y entonces los los algoritmos actor critic van aprendiendo las dos los dos tienen por ahí un un error ¿no? que es el que es el el R más más gamma Q menos Q o el max ¿no? lo que sea y este tipo de cosas lo pueden usar para ir ajustando la función Q y para ir ajustando la función P ¿no? y pueden hacerlo el mismo tiempo entonces más o menos eso es pues es un resumen rápido y y luego hay cosas adicionales hay muchas variantes de esto pero digamos es lo lo principal no sé si hay alguna pregunta duda este o sea si se fijan pues casi todo es pues yo quiero aproximar una función con estimaciones de de esa función este ¿no? el Q que hace un Q con el Q del siguiente estado ¿no? pero ahora con el refuerzo etcétera no sé si hay alguna pregunta duda comentario todo bien me parece muy bien el resumen este que ya resume todo la casi todo el minicurso ¿verdad? resume más o menos el minicurso sale pues entonces pues vamos a este vamos a ver la última parte de que nos quedamos que una de las cosas que hizo mucho ruido fue pues que le ganaron al campeón mundial de Go que era un un juego pues que la gente pues no estaba ni cerca los sistemas ¿no? entonces el problema que tiene Go es que bueno por un lado tiene más movimientos legales por posición o sea en ajedrez hay como 35 movimientos a la vez dependiendo de cómo esté el juego pues en en Go pues puede haber hasta 250 ¿no? o aproximado porque donde pongas cada una de las fichitas estas ¿no? los los juegos así como juegos larguísimos en ajedrez pues son como de 80 jugadas este en Go duran más y yo creo que una de las partes además de que el espacio es mucho más grande una de las partes que si le pegaba más a los algoritmos que querían jugar Go es la función de evaluación porque en ajedrez las piezas valen diferente y entonces o se les puede asignar valores y entonces si tú tienes más piezas o haces jugadas con las cuales obtienes una pieza adicional pues es una buena jugada ¿no? porque vas teniendo más piezas y las piezas valen diferente y si tienes control del centro pues ese es bueno y si tu rey está bien protegido pues también es bueno y entonces hay una serie de cosas como que se pueden evaluar más fácilmente las las posiciones en el caso de Go yo no yo no yo no sé jugar Go pues pero aparentemente esta es una cosa mucho más más complicada y entonces lo que hicieron en Google con el DeepMind con este AlphaGo pues combinaron varias cosas combinaron redes neuronas profundas combinaron Monte Carlo TreeSearch inclusive una parte de supervisado metieron refuerzo modificaron el Monte Carlo TreeSearch y aprende y usa pues diferentes redes había una red de la política había otra red que lo hacían con las simulaciones había una función de valor una cosa medio medio fea este lo que hicieron es que primero entrenaban una red o pre-entrenaban una red con 30 millones de jugadas de Go ¿no? y con eso estaba como ya más o menos bien la red y luego usaban otra red para y además no son redes pequeñas son de 13 capas no son tan grandes pero en ese entonces pues no es una red tan pequeña este y no sé es un relajo alfago o sea si leen el artículo original tienen muchas cosas le metieron mucho pues muchas cosas para tratar de que esta cosa funcionara y más que detenerme aquí pues les explico más alfago cero porque es la versión digamos limpia del alfago lo que hicieron es que este sistema aprende solo de autojuegos o sea no empieza viendo juegos de jugadores expertos humanos jugando sino juega contra sí mismo esto ya lo había hecho Jerry y Tesauro para para jugar Bagamon tomaron ideas de ahí entonces son son autojuegos uno está jugando contra otro y van haciendo un tipo de de iteración de políticas o sea tiene una política y ahorita vamos a ver cómo le hace con lo que está haciendo encuentra mejores acciones y con eso mejora la política ¿no? usa Monte Carlos Tree Search para seleccionar las acciones ya usa una sola red nuevo ya no tiene las n que tenía en el otro corren una simulación con Monte Carlo las entradas son matrices de 19 por 19 que es el tamaño del tablero y luego hay 17 planos de atributos binarios 8 representando las piedras del jugador 8 las del contrario y 1 indicando el color que le toca exactamente cómo están estos tengo que volver a ver el artículo pero básicamente es la entrada ¿no? es un tensor de 19 por 19 por 17 y lo que aprende la red son dos cosas la política y quién va a ganar o sea te va a decir cuál es la probabilidad de la acción de haber estado y te va a decir cuál es la probabilidad de que este jugador gane en una en una posición ¿no? entonces esto lo va aprendiendo usa un un árbol de búsqueda de Monte Carlo Tree Search en donde tiene pues información de cuántas veces se visitó el nodo en la la evaluación ¿no? este de ese de ese estado de acción una una función de valor promedio que lo podemos ver como una Q y la y la política que es parte de lo que aprende y que empieza con algo inicial en medio aleatorio ¿no? entonces lo que hacen cada paso para expandir el el esta cosa es que para expandir el árbol de Monte Carlo Tree Search selecciona la acción que le maximice esto por un lado la función Q y por otro lado este U que tiene que ver con la política y tiene que ver con cuántas veces ha visitado los diferentes en ese estado todas las las acciones entre cuántas veces ha en ese estado bueno visitado este estado y esa acción ¿no? y lo usa para mejorar la política ahorita vamos a ver cómo le hace ¿no? entonces esta cosa tiene 41 capas convolucionales que al final lo divide en dos una parte genera estas 362 salidas que son el el 19 al cuadrado pues la probabilidad de cada movida ¿no? en principio pues es el tablero 19 por 19 y más uno que es no hacer nada porque aparentemente aquí puedes pasar puedes decir no pues paso ¿no? tú sigue jugando ¿sí? y entonces una la red se entrena con estas capas recibe básicamente las 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 imágenes del 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 tablero y regresa esto y por otro lado regresa una salida que estima la probabilidad de que el jugador gane desde la posición actual y se entrena con baches estos mini baches o estos experience replay de ejemplos tomados aleatorios de medio millón de juegos con con la mejor política actual cada mil pasos se prueba la nueva red vigente y si resulta mejor se emplaza la red vigente se entrena con pues casi cinco millones de autojuegos le toma como tres días pero como tres días en las máquinas de estos cuates ¿verdad? este en mi máquina pues yo no sé si en tres años acaba esta cosa pero bueno en tres días entrenan esta cantidad de millones de autojuegos cada movida del juego se selecciona al correr un Monte Carlos Tree Search mil seiscientas iteraciones entonces hacen mil seiscientas iteraciones y eso le toma como punto cuatro segundos con las máquinas que tienen se actualizan la red con baches grandotes bueno con setecientos mil baches cada uno con dos mil posiciones no cada bache en cada posición se ejecuta el Monte Carlo guiado por por la red que es digamos por la política y lo que regrese el Monte Carlo es como una nueva perdón se me está acabando la bueno todavía tengo un poco la pila este lo que regresa el Monte Carlo pues es una mejor política es es como decir ¿sabes qué? esta es la mejor acción o esta es una mejor acción que podrías hacer ¿no? y para para entrenar esta cosa bueno la a ver nada más déjenme conectar mi mi máquina ahí está entonces lo que la función de pérdida que usa es ¿qué tanto se parece la el resultado real que es la zeta con respecto al que tú predices y qué tanto se parece la política que estás aprendiendo con respecto a la pi que te va a dar el Monte Carlo Tree Search y este es un esto es una una regularización para minimizar el número de parámetros ¿no? entonces lo que hace lo que hace es que está en autojuego está jugando pero cada vez que cada vez que decide qué acción tomar corre un Monte Carlo Tree Search usando usando esto que veíamos acá arriba ¿no? entonces corre eso y lo que le dice después de esas simulaciones esas no sé cuántas simulaciones que hace para para obtener información de esto decide qué acción tomar y aquí pues hace lo mismo y decide la acción hace lo mismo decide la acción se acaba el juego y ve quién gana y entonces una vez que hace esto viene la parte de actualización entonces por un lado compara lo que le había dicho en cada una de estas posiciones compara lo que le había dicho su red con respecto a quién iba a ganar que es la B la compara contra la Z que es quien realmente ganó y compara lo que le decía su su política con respecto a lo que le dijo Montecarlo ¿no? en cada una de estas posiciones de autohol y con eso pues va va aprendiendo básicamente entonces después de esto sacaron una versión nueva que le llamaron el Mew Zero y entonces en esta parte lo que lo que hacen es que aprenden la representación para cada juego o sea no le dicen en esta parte pues hicieron una representación con estas 19 por 19 por 17 y no sé qué etcétera y entonces en este Mew Zero lo que quieren hacer es ver si nada más de la imagen del juego puede aprender a jugar sin que ellos le den la representación ¿no? y entonces pues tienen una cosa un poco más sofisticada se hacen predicciones en cada tiempo para cada paso tienen un modelo que está condicionado con las observaciones pasadas y acciones futuras y el modelo le da tres resultados el modelo por un lado la política cuál es la acción hacer dado que estas son todas las cosas que vi y estas son las siguientes acciones este o qué acciones después de donde estoy aprende una una función de valor que es la la recompensa acumulada en la esta U es la R R más gama R más gama cuadrada R etcétera condicionado a las observaciones y las acciones futuras y también una función de recompensa también están estimando entonces este modelo que es una red neuronal compleja le da tres resultados y internamente esta cosa aprende una función para representar el estado que depende de todas las observaciones que ha visto de las tres observaciones y esas observaciones le da un un estado digamos oculto por así decirlo es una representación del estado le da una dinámica si yo estoy en un estado y una acción cuál es el siguiente estado y la y la recompensa y le da una función de predicción que es la política y quién va a ganar que esto es lo mismo que hacía el el alfa el alfa cero ¿no? y la función de pérdida es pues qué tanto tu recompensa que sale se acerca a la real qué tanto el que va a ganar se acerca al real y qué tanto tu política que estás estimando se acerca a la política real y con una y con una para bueno minimizando también los una regularización pues ¿no? y entonces esta cosa lo que hace es que pues desde un estado y una acción candidata la función de la dinámica pues le dice la recompensa y el estado oculto y empieza empieza a crecer este árbol usando igual Montecarlo Tricerch ¿no? la política y la función de valor se calculan con este estado ¿no? y el estado inicial se obtiene de la observación del tablero por esta H ¿no? y una vez que hace estas cosas pues hace lo mismo que antes ¿no? este con la la acción se saca de la o sea con el con el Montecarlo Tricerch y compara las o sea compara igual que antes pues quien ganó compara la política este y bueno va almacenando en este en un buffer y para entrenar pues se muestra del buffer ¿no? se saca la representación se desdobla el modelo Capazos ¿no? con la dinámica este y pues va sacando la información entonces aquí digamos la lo interesante de esto es que en la la entrada o sea usaron una red con en donde no le dieron información particular del ejemplo que se quería jugar del juego que se quería jugar y simplemente dejaron que la red aprendiera una representación adecuada y esto lo aplicaron pues para ajedrez en donde llegaron pues a lo que tenían antes hay una cosa que es un como ajedrez japonés que se llama Shogi entonces también llegaron a lo que tenían en Go inclusive ganaron un poquito y en Atari pues también ganaron el de acá abajo ha de ser el de QN yo me imagino ya está abajo este y estos son de los pues uno más reciente posiblemente no el último pero uno reciente entonces también ganaron entonces es una misma red que va aprendiendo también un tipo de representación dependiendo del juego que se ponga ¿no? entonces pues es más o menos de lo último que has hecho en juegos en juegos pues yo creo que prácticamente en todos los juegos pues las máquinas ya son mejores hace poco también salió uno que jugaba a póker y además que que aprendía a bluffear y si bluffeaba y si los engañaba ¿no? entonces en juegos se ha hecho mucho y otra área que ha recibido una gran atención pues ha sido robótica y se ha aplicado para brazos robóticos para robots móviles para drones para vehículos autónomos y y nada más voy a mostrar digamos sin entrar en detalle algunos sistemas que han usado este DPRL para para robots ¿no? entonces este es uno que es que es interesante es el título del artículo que lo que hace es que toma información multimodal toma información de una cámara toma información de sensores de fuerza y torque y toma información de cuáles son los ángulos y las posiciones digamos del del brazo en un momento dado entonces esto los pasa por por unos encoders los combina tiene una siguiente acción y a partir de esto predice tres cosas uno cuál es como el flujo óptico que se va a ver en esta imagen original al tomar esta acción si esta cosa va a estar en contacto o no con esto tenía que colocar pues unas unos unos como unos como tubos pues en ciertos puntos y entonces eso si va a haber si va a ser contacto o no y se están alineados los sensores después de esta acción este con las con las con las sentadas ¿no? entonces está interesante porque combina varias información de varias fuentes para poder poder hacer un sistema que aprende a por medio de visión y tacto a mover cosas y ponerlas en ciertos lugares ¿no? este este está este es interesante este es un poco más reciente resulta que sacaron un sistema que usaba esta cosa que se llama QT-Opt que es un tipo de aprendizaje por refuerzo profundo en donde usaba un un double de QN y creo que está también un clip double de QN que es un tipo de es una variante de las muchas que hay ¿no? es una variante particular que sacó y entonces después de una gran gran cantidad de ejemplos tanto simulados como reales tiene un sistema que aprende a tomar objetos y le va más o menos bien un 86% entonces luego le cambian la iluminación y lo que tenía pues baja un 32% y lo que hacen es que toman algunas muestras de aquí y toman otras muestras de las originales toman como un 50-50 aprenden otra vez la función en donde se habían quedado pero ahora con estas nuevas muestras y entonces del 32% pues le sube al 63% y luego le ponen botellas transparentes entonces esta cosa de nuevo baja al 49% y entrenan con este ejemplo si sube al 74% y luego le cambian el fondo baja y lo entrenan otro poquito y entonces lo que hacen es que inicializan con el anterior o sea aquí aprende básicamente una función de valor inicializan para aprender esto y esta lo inicializan para aprender esto y así le cambian cosas extienden el gripe lo mueven a un lado para que no esté alineado y esta cosa pues se va adaptando a los cambios en el ambiente lo cual está pues me parece una parte un artículo interesante este este otro son para autos ¿no? y entonces o carritos pues y y lo que hace es que viene las viene una imagen lo pasan por una pues esas redes convolucionales tiene aquí una acción y lo pasan por una una red recurrente una LSTM para predecir K eventos y esos K eventos pues son eventos relevantes como pues si voy a chocar si me voy a salir del carril este si voy a mantenerme en el carril este si si me tengo que parar porque hay un obstáculo etcétera pues son eventos que predice con esta LSTM y con eso aprende básicamente a usar un un carrito a como moverse en un ambiente ¿no? y otro de carros este un carrito este ya con un carro digamos este grande lo que hace es que tiene información de tres cámaras que pasa por estas redes este convolucionales ¿no? este y luego tiene información una información burda del del mapa ¿no? pues aquí hay un cruce entonces combina esto y lo que da es eh pues básicamente son básicamente caucianas y te da la probabilidad de irte a la derecha derecho o irte a la izquierda ¿eh? este pero lo otro que tiene es que si tú le das una ruta y se la metes a esta otra parte de la red entonces te dice hacia dónde te tendrías que mover para seguir esa ruta ¿no? entonces esto está pues está interesante y el y el último hay muchos de estos pero este este otro también me pareció muy interesante es un sistema que también trata de aprender cómo manejar un coche y lo que hace es que tiene un un simulador entonces eh de una base de datos de donde tiene imágenes este de las imágenes saca la profundidad y entonces le da una como un mapa de profundidad de la imagen que está viendo ¿no? y entonces toma una acción toma una acción y ve más o menos pues cómo qué pasan qué pasaría con la observación y entonces pues simula ve en este en este mapa 3D pues cómo se vería si lo giro por ejemplo si es un giro a la izquierda y produce una observación y produce una observación simulada ¿no? entonces está padre esto porque lo que hace es que digo lo más interesante más que la parte de refuerzo para mí lo más interesante fue esta parte de combinar imágenes sacar profundidad simular cómo sería la imagen si realmente sacaras esa si realmente hicieras esa acción y entonces con estas simulaciones lo que hace es que pues entrena un sistema en donde puede simular que el robot por ejemplo se acerque mucho a una pared o simular situaciones que normalmente no verías en los datos que se obtienen de autos porque nadie pues se va a acercar casi va a chocar con otro auto ¿no? este y entonces en las simulaciones que se usan para entrenar estos sistemas pues las simulaciones son de gente manejando y con eso se entrena pero con esto puedes simular situaciones situaciones diferentes ¿no? pues esto me pareció me pareció también interesante entonces pues ya para para terminar pues esta área esta área está creciendo mucho este digo yo les presenté algunos sistemas pero pues todo el tiempo salen nuevos salen variantes salen esquemas este que meten alguna otra cosa diferente hay aplicaciones claras en juegos y en robótica y sobre todo en la parte robótica y robótica en general o sea no nada más un robot móvil sino un puede ser un dron puede ser un auto este etcétera se está se está explorando mucha mucha esta parte se está usando inclusive en cosas como lenguaje natural en donde pues básicamente en 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 dominios en donde haya este proceso de decisión secuencial entonces pues ahí se puede se puede utilizar al al igual que profundo en algoritmos de aprendizaje profundo pues se requieren algoritmos robustos que no cueste tanto entrenarlos ni cueste tantos recursos computacionales digo porque actualmente los 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 sistemas digo si yo quisiera por ejemplo si yo quisiera duplicar digamos este este sistema de acá simplemente la primera parte de este sistema de acá pues yo no puedo porque no tengo las máquinas suficientes ni la cantidad de robots etcétera o si yo quisiera hacer los de go por ejemplo pues no tengo las máquinas para hacerlo entonces pues cómo hacerlo hacer para que funcionen con menos ejemplos y pues una de las cosas que también se les pide a los de aprendizaje profundo es que den explicaciones de los resultados aquí puedes decir bueno pues es la acción que quiero hacer pero por qué quieres hacer esta acción verdad este o sea me explican un poco mejor y pues está trabajando algoritmos que sean más generales no que aprendan que sirvan para muchas tareas que puedan aprender más rápido quizás usando transfer ese tipo de cosas entonces de referencias esto se lo puse pues el el de el libro digamos básico de refuerzo es este el de Souto Unibarto está bien escrito es fácil de seguir y este cubre digamos hasta la parte de aprender funciones con Reinfor con esto que veíamos de aprender políticas y habla un poco de de Alfagot este habla un poco de bueno de otros sistemas pero ya no se mete en los últimos en los últimos sistemas o sea muchos de los que mencioné aquí ya no vienen en el libro pero si si ven el libro y aprenden y entienden de qué se trata pues ya pueden leer artículos modernos y entender qué es lo que están haciendo seguirlos por lo menos saber qué están haciendo hay curso en línea hay material adicional del libro de Sutton este acá hay un curso de 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 Silver este Silver pues es el David Silver es el de el que hizo los de Atari el que hizo los de Go el que hizo el de Starcraft pues es un cuate que que ha hecho digamos mucho recientemente en esto este y y y Levine Levine pues es un cuate que ha hecho lo que se ha hecho en robótica pues es el que posiblemente más ha hecho ¿no? este en juegos y este en robótica y también tiene tiene curso ¿no? Ahora de herramientas y recursos eh ambientes para hacer cosas con refuerzo hay uno que se llama Open AI Gym este hay otra cosa que se llama Mujoco o Muyoco hay otra cosa que se llama Stable Baselines que es como pues los de Open AI Gym pero bien son estables si funcionan ¿no? como que están pues es otra cosa que pueden ver y hay esta cosa que se llama Animal AI que es un poco para tratar de hacer un ambientes eh ambientes de en donde pueden a prueba animales como ratas o ratones en donde ponen laberintos y tienen que subir y llegar a donde hay comida ¿no? y luego le ponen obstáculos y le ponen cosas transparentes y le ponen una serie de cosas para para ver cómo aprenden animales principalmente patas ¿no? o ratones pues de laboratorio y entonces son ambientes en este de esta cosa donde hay dinámicas y esto entonces también está interesante y bueno pues ese es básicamente el el con los que les quería presentar del curso no se tengan alguna pregunta duda yo si tengo una si este solo no me quedó muy claro eh cuál es la utilidad de la función de predicción para el caso de alfago 0 y el otro o sea entiendo que qué es lo que hace o sea básicamente predice quién va a ganar luego simulan el juego y y pues ya compara si si le atinó o no pero no me queda claro para qué sirve esto bueno o sea esta cosa lo que está haciendo es está tratando de aprender a jugar este juego ¿no? y entonces eh lo que hace es que en cada juego en cada posición hace simulaciones eh eh tipo monte carlo pero simulaciones particulares que este monte carlo tree search que lo que hace es que va expandiendo el árbol de búsqueda eh dependiendo de qué tan promisorios cada uno de los nodos por los que va expandiendo el árbol ¿no? entonces no nos metimos mucho en en monte carlo tree search pero con estas con estas con estas eh simulaciones lo que estima es pues cuáles son las acciones buenas hacer en este estado ¿eh? y con eso juega eh y para hacer esto usa la política que que tiene actualmente ¿no? o sea usa por un lado eh la función de valor y usa la política la función de la política que está actualizando y esta parte estos dos elementos es como un balance entre qué tan bueno es ese estado acción versus qué tanto lo he visitado ¿no? entonces pues combina esas dos cosas para ir explorando explorando este árbol de búsqueda y sacando cuáles son las acciones y luego lo que hace es que pues obviamente eh esto es lo que lo que sacó de acuerdo a lo que tenía pero en la exploración posiblemente hay ciertas acciones que son están mejor por hacer la exploración que la política que tenía y posiblemente no llegó al pues no predijo bien quién iba a ganar pues con estas dos cosas actualiza la salida de la red que le dice quién va a ganar y la salida de la red que le dice la probabilidad de que tome esta la acción ¿no? que es la es que básicamente su función de pereza son estas dos cosas ¿no? quiere minimizar esto o sea quiere que prediga bien quién va a ganar y quiere minimizar esto que quiere básicamente decir que su función de su política si le diga qué acción tomar no sé si no estoy seguro si entendí bien tu pregunta y si con esto te la resolví pues sí más o menos era qué utilidad era esto de la función de predicción o sea para qué me servía predecir quién iba a ganar pero pero pues ya quedó un poco más claro bueno el el o sea por qué no nada más quedarse con la política es lo que dices exacto básicamente ya ah ya 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 bueno pues pues sí está está bueno esta cosa pues le da un es como un un este le da un un elemento adicional no le da un elemento adicional de de quién cree que va a ganar no y y además yo no sé si esto al momento al momento de de jugar y pues es un elemento adicional que le diga bueno en esta posición nueva pues yo predigo que tal bajo tal persona va a va a ganar no pero sí nada más con la política es yo pues yo creo que nada más con la política pues podría podría ser suficiente si ok gracias ¿alguna otra pregunta? ¿algún chat? ¿no hay chat? bueno no sé si hay alguna otra pregunta de duda lo que sea de esto este pues o si no pues ahí la dejamos ¿no? este pregunta pregunta aprovechen ahora si no pues me pueden me pueden contactar me pueden contactar ¿no? o sea me pueden contactar en el en mi correo este el CIMAT que es eduardo.morales CIMAT ¿no? CIMAT.mx o me pueden contactar en el del LinaOE que es Morales arroba en la OEP punto MX ¿no? pues muchas gracias Morales por aceptar el impartirnos el curso igual Morales nos hizo el favor de compartirnos las presentaciones vamos a buscar un espacio para colgarlas ¿verdad? en algún sitio de CIMAT igual que los videos que requerirían primero autorización pero bueno vamos a cumplir con todo ese procedimiento para luego ¿no? Sí, sí no hay problema no hay problema ok y bueno pues espero que espero que no les haya ampliado más sus dudas y que les haya servido para entender un poco cómo funciona esta cosa digo hay muchas cosas nuevas que están surgiendo muy rápido entonces yo también estoy en algunos en muchas cosas aprendiendo las nuevas propuestas que están haciendo porque esto esto va rapidísimo esto va rapidísimo bueno y quizás Morales bueno pero si hay estudiantes allí a lo mejor alguno está interesado en trabajar en el área aprovechar ¿no? si quieren algún tipo de colaboración o algo pues ¿no? me imagino que estés abierto ¿no? para trabajar sí, sí sí, sí claro que sí claro que sí bueno bueno pues este muchas gracias pues gracias a todos por su por su paciencia vale nos vemos para acá vale bye hasta luego chao nos vemos listo listo